Mis queridísimos candorianos, estáis a punto de ver mi reacción y opinión al tráiler de Los Anillos de Poder temporada 2, estrenado ayer en la San Diego Comic Con en el panel de Prime Video. ¿Me va a gustar? ¿No me va a gustar? Seguro que sabéis de sobra que el primer tráiler de esta segunda temporada me pareció horrible, nefasto, hubo muchísima burla en mi canal respecto de ese tráiler, y que la primera temporada, bueno, creo que a todas luces, habéis visto algunos mis reviews y nuestros debates, y me pareció una castaña infumable en muchos aspectos. Una castaña muy bonita, muy bien decorada, pero una castaña, a fin de cuentas. ¿Qué me va a parecer este segundo tráiler? ¿Habrá sorpresas aquí? Yo ya lo sé, yo ya sé lo que he visto, y ya sé lo que va a ocurrir en este vídeo, pero tú no, así que quédate hasta el final, por favor. Bueno, candorianos, ¿qué tal estáis? Espero que fantásticamente bien. Bienvenidos a un día muy importante aquí en el canal, porque hoy es el día de la San Diego Comic Con. Realmente lleva celebrándose ya desde el jueves, y dura hasta mañana domingo, pero hoy sábado es el día fuerte, el día en el que vamos a estar haciendo cobertura a tope aquí en el canal. A partir de las 8 de la tarde, más o menos, no aquí, sino en el canal de Twitch, para evitar posibles problemas con copyrights, de trailers y todo esto, cubriremos los paneles de Superman y Lois, el del pingüino, el de Batman, Caped Crusader, todo el panel de Marvel Studios, y si surge alguna movida, pues la comentaremos también. Pero, antes de meternos en faena a tope con la San Diego Comic Con, también de la San Diego Comic Con, ayer, en este caso, apareció un nuevo tráiler de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Una serie que solo mencionarla es como Candyman, ¿no? Si la mencionas varias veces seguidas, te puede aparecer detrás y degollarte. Es factible, es factible. A ver, sabéis que con la primera temporada tuve una relación de amor-odio, más odio que amor, a última hora sobre todo. Me pareció bastante decrépita, por decirlo de alguna manera suave. Y también es cierto que el primer tráiler de esta segunda temporada también me pareció muy divertido. Y no creo que fuera lo que se buscaba, ¿no? Que me pareció muy divertido, divertido en plan mal, divertido en plan esto es un cachondeón y por dónde tomárselo. Así que, bueno, de verdad que creedme que no voy con intención de hatear este nuevo tráiler porque sí. Voy a enfrentarme a él, pues como siempre lo tengo aquí en un canal de YouTube, que lo ha subtitulado en castellano para poderlo ver en inglés, subtitulado para todos vosotros. Y, bueno, pues a ver qué tal. O sea, de verdad, cero expectativas, cero ilusión, cero emoción. Voy a ver esta serie porque me gusta el universo del Señor de los Anillos y porque, evidentemente, esto hay que verlo por tendencia y cubrirlo en el canal. Pero la verdad es que el hype me lo mató la primera temporada y el tráiler de la segunda. ¿Qué me voy a encontrar en este tráiler? Ni idea. Pero lo vemos juntos a continuación. Por cierto, tres minutacos, 39 segundos de tráiler, ¿eh? Un poco más y ya te cuentan la serie entera. Vamos a darle. El Sauron, guapo. Halbrand. Ah, mira, la corona. Adar. Uy, Galadriel. Vale, Elrond no está de acuerdo. Unos planos muy chulos, ¿eh? Este era el momento de Vengadores que me reí tanto en el anterior tráiler. Es Sauron. Oye, buena entrada aquí, la de Sauron, ¿eh? Me está sorprendiendo. Ah, está diferente. Está diferente. Está bien caracterizado ahí del foco, guapo. Nuestro trabajo empieza ahora. Es muy storytelling este tráiler, ¿eh? Ah, el Super Gandalf. Ah, no. La gorrina esta que no se ducha, no. El Gandalf zarrapastroso que está ahí ya desatando todo su poder. Ese sería Tom Bombadil. Ah, un Balrog. Uh, empiezan las corrupciones de los anillos, ¿eh? La oscuridad les cegará. Gandalf y Tom. Esto puede estar bien, esa dupla. Que el Ebrimbor, el Abuelo Forjador. El Sauron, guapo, me está gustando, ¿eh? Ay, ¿qué pasa? Que Adar va a luchar contra Sauron. Primer planito de Tom. Ah, el Capoeira faltaba. Joder, ¿qué? ¿Qué Legolas es eso, eh? Necesito tu hacha, viejo amigo. Ah, arañas también. ¡Ah! Oye, van con todísimo en este tráiler, ¿eh? Ojo, ojo, ojo cuidado, ¿eh? Musica pa... Musica... Musica azahua... Oh, el Águila, que plano más chulo. Música buena, épica. Hostia, tío. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado que recojo cable, ¿eh? Me cago en la puta. No puede ser. No, no, no puede ser, hombre. No me jodas, tío. Que me ha gustado. Te lo juro, te lo juro de verdad, ¿eh? O sea, te lo juro por lo que me agiero. O sea, me ha gustado. Me ha gustado bastante, ¿eh? Hostia, estoy sorprendido hasta yo. No puede ser. No puede ser. O sea, pero... Menudo... Menudo que ha ido pegado esto con respecto al anterior trail. O sea... A ver... ¿Qué ha pasado aquí? O sea, no... Jaja, no. ¿Qué ha pasado? Jaja, no. ¿Qué ha pasado? De verdad, ¿eh? Jaja, no. ¿Qué ha pasado? Hola. Mi nombre es Javi. Soy el dueño de este canal, de La Botella de Cándor. Algunos me conocéis como El Botellas, también. Es un apelativo cariñoso. Y... Vengo a pedir perdón. Vengo a entonar un... Lo siento, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a pasar, ¿vale? Que es algo como muy español, también. Ya lo sabéis. Lo siento mucho, Anillos de Poder, temporada 2. Os prejuzgué por un tráiler de mierda que publicasteis. Os prejuzgué, ¿vale? Lo lamento mucho. Prime Video. Quiero mi maletín, como todo el resto de influencers también. Porque a partir de ahora hablaré bien de esta serie, ¿vale? Lo prometo. Si seguís haciendo las cosas como en este tráiler. Si el tráiler es realmente un vistazo a lo que vamos a tener en esta temporada. Pues tengo que enfundarme la proverbial espada y pedir perdón. Porque es cierto que os habéis esforzado, ¿vale? En que el tráiler de la segunda temporada fuese una mierda. O sea, el primer tráiler os esforzasteis en que fuese una castaña pilonga, ¿vale? No había por dónde defenderlo. Y me costó muchísimo el no reírme constantemente durante el visionado. Pero es que en este segundo tráiler de tres minutos y medio, la verdad es que tengo que admitir que me habéis aumentado el riego sanguíneo en el pantalón. Por decirlo de alguna manera, ¿vale? No soy nadie para juzgar el lore de esta historia, de esta segunda temporada. Porque no soy un conocedor grande de la historia de los anillos, de poder, de lo previo al Señor de los Anillos, al imaginario de Tolkien. Pero la verdad es que sin conocimiento del lore y viniendo de donde veníamos, lo que he visto en este tráiler me ha gustado mucho. Muchísimo. Así que, bueno, vení a hacer un pequeño mea culpa y a pedir perdón. Lo siento. Bueno, de verdad, muy gratamente sorprendido, joder. Y me alegro. No sabéis lo que me alegro, en serio. Es que, es que, es que, es que de verdad, mucha gente se piensa que aquí hay una intención, de verdad, una intención explícita por parte de creadores de contenido de favorecer o de despreciar un producto. Y yo creo que, no sé, a lo mejor sí que hay algún tipo de creadores de contenido que trabajen de esa manera. Yo de verdad que reacciono a lo que me parece esta clase de cosas. Si el tráiler de la segunda temporada me pareció un mojón, pues digo que es un mojón y ya está. Este me ha gustado mucho. O sea, me ha gustado mucho, pero mucho. Es que está muy bien montado. Es como un pequeño resumen de lo que sería esta temporada. Y se ve muy épico. Hemos tenido cosas muy guays, ideas muy chulas. Me ha gustado lo que se ve de los personajes. Me ha gustado hasta Sauron. O sea, el pavo este, el Halbran, que aquí es, pues, Halbran, ¿no? Es que hay un momento o dos que sale ya caracterizado como el Sauron de forma hermosa, de forma bella. Y es una pasada. A ver si encuentro el momento exacto. Mira aquí, cuando se presenta ante Celebrimbor. Mirad qué cosa más guapa. ¿Cómo debo llamarte? Mirad. Claro, aquí no se le reconoce. O sea, vale que no está muy bonito, ¿no? Pero es como la forma bella de Sauron. Es totalmente, pues, una mascarada, ¿no? Me ha gustado mucho y me ha gustado mucho el tono del tráiler de los anillos. Ya empiezan a corromper a la gente. Tenemos a Elrond, que no confía en absoluto en esto de los anillos. Galadriel, que se pone uno y cree que puede controlarlo. El padre de Durin, uff, parece que también empieza a estar como poseído por el anillo. Mirad aquí que se pelea con su propio hijo, ¿no? Y le mete ahí un... Toma, Guaya, vete a por el recao, ¿no? O sea, le mete ahí una buena. La oscuridad los cegará a todos. Tenemos también a la pelosa por ahí haciendo sus cosas. Tom Bombadil, que está con el extranjero, con el Gandalf. Que joder, que parece que está como empezando a comprender cuál es su destino, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Luchar contra Sauron? Lo de Adar, que parece que Adar se va a enfrentar a Sauron. O al menos eso parece. Mirad aquí. A Sauron, déjamelo a mí. Y clava la corona ahí, que no sé de qué rollo está. Galadriel pidiéndole a Elrond que le prometa que luchará. Épica en las batallas. Maldita sea. Es que, bueno, araña es una referencia también a, supongo que a los ancestros de él, a la araña. Este momento es súper chulo. Mira, mira. Necesito tu hacha, viejo amigo. Esto automáticamente te lleva a Legolas y a Gimli. Y es que está muy bien que te intenten forjar esta clase de relaciones, ¿no? Luego, es cierto que esta serie, si algo tenía, y lo hemos dicho siempre, es que visualmente era un cañón. Y sigue siendo un cañón. Se ve espectacular a nivel visual. Hay muchísima pasta. Mirad este plano del águila. Esto es, esto es cinema. Esto es un plano precioso. Que le brimbo ahora ir forjando anillos. El Balrog que han creado por aquí. Bueno, o sea, de verdad. Y bueno, y aquí Sauron reclamando los nueve anillos. Batallón épico para terminar. Y logo de los anillos de poder temporada 2. Y te quedas... Yo, particularmente, me quedo con el culo torcido. Es decir, joder, el tráiler está muy bien. O sea, podían hacer un muy buen tráiler con el material que tienen. Pues a por ello, o sea, a por ello, al menos ahora ya a bordo esta segunda temporada con una chispa de ilusión. Con una chispa de... Bueno, venga, olvidemos lo anterior. Incluso el último tráiler. Olvidemos que la primera temporada tuvo muchísimas cosas a corregir. Muchísimas. Y muchísimas subtramas que no aportaban nada. Y aquí parece que se han dado cuenta porque las están como eliminando. A la historia del elfo capoeira que parece que ya no aparece prácticamente nada en el tráiler. O la pelosa que aparece un momentito y nada más. Es como... Centrémonos en el tema anillos. En Celebrimbor, en Sauron, en Galadriel, en Elrond. En los personajes que aportan más. En el Gandalf este que no sabe aún si su destino es luchar contra Sauron o no. En Tom Bombadil, que es un personaje muy querido por la gente que ama los libros. Y que aquí aparece por primera vez en live action. Joder, se podía hacer. Se podía hacer bien el tráiler. Que luego la serie hay que verla. Si es una castaña nos reiremos igual. Pero ahora, en este momento, este tráiler me ha gustado mucho. Así que antes tenían mi atención. Ahora tienen toda mi atención. O era todo mi interés. Bueno, da igual. Que me ha gustado. Like al vídeo, suscribíos al canal para más contenido como estudio de todo tipo. Y nos vemos aquí en la botella de Cándor donde hacemos de todo. Y hoy, no faltéis a partir de las 8 de la tarde en mi canal de Twitch. Que os lo dejaré en la descripción también para que lo tengáis a mano. Pero es muy fácil. Me podéis buscar como en la botella de Cándor. Para la cobertura extreme de la San Diego Comic Con y de todo lo que salga. Os esperamos a todos, ¿eh? Un besito. Chao. La botella de Cándor, Cándor. Un canal que encontrarás. Superhéroes, cine y también Robics. Te sentirás como en tu hogar.